Desde que hemos comenzado a hacer preguntas incómodas, muchos seguidores y detractores piensan que somos ateos. Otros afirman que somos satánicos. Así que para aclarar dudas, la verdad es que los que hacemos este canal somos uno agnóstico y la otra una católica en revisión. Simplemente nos cuestionamos los dogmas, pero eso no significa que no concibamos como posible la existencia de Dios. Dicho esto, procedo a presentar ¿Los milagros existen? Bien sean apariciones de Jesús o la Virgen, estatuas que lloran, hostias que se convierten en otra cosa, enfermos terminales que encuentran la salvación. Las historias de milagros han sido un pilar fundamental para el cristianismo. La idea de que Dios y sus secuaces nos cuidan es realmente reconfortante, por lo que es muy común encontrar personas que creen en los milagros o que por lo menos no los cuestionan. Por ejemplo, es muy común toparnos hoy en día con un cristiano que sepa que no provenimos de Adán y Eva, mientras que es menos frecuente escuchar a un creyente poner en duda los milagros de Jesús, como por ejemplo el de la multiplicación de los panes y los peces. ¿No son ambos cuentos bastante fantásticos? Pero bueno, negar que Jesús hacía milagros sería en parte no reconocer su divinidad, así que mejor no ir por ahí. Ahora bien, más allá de pensar en los milagros de la antigüedad, quizás convenga más fijarse en los modernos, como por ejemplo las estatuas que lloran sangre o lágrimas de verdad. Este tipo de milagros suele ir narrado con alguna emotiva historia que incluye un periodista o un científico escéptico que se ha acercado al objeto en cuestión para confirmar que es hueco y no hay ningún truco. Es más, el Vaticano suele ser el primer filtro, pues los tratan de engañar constantemente. Como por ejemplo el caso de Vincenzo di Costanzo, el excuidador de una iglesia italiana, en la que embadurnó la cara de una estatua de la Virgen con su propia sangre. Un examen de ADN bastó para demostrar el asunto y fue acusado de sacrilegio. Para esta clase de milagros también parece que hay otra posible explicación. Ciertas estatuas son porosas y absorben los líquidos. Si se rasga el esmalte selectivamente, por ejemplo los ojos, la parte exterior pierde su impermeabilidad y permite que el líquido absorbido brote. Pero luego también hay historias, como la de una hostia en Polonia que en 2013 se convirtió en un tejido sangrante de corazón humano reconocido por varios institutos forenses. Y esto no pareciera ser un fraude, aunque si es un milagro, Dios debe tener un gusto por logor. Que por cierto, también nos preguntamos la necesidad de un milagro así. Por como lo explican varios medios de comunicación, el tejido pareciera pertenecer a una persona de unos 30 años que sufrió antes de morir. Lo que nos lleva a pensar que Dios podría hacer milagros un poco más útiles, como acabar con la guerra en Siria, por ejemplo. O el hambre en Venezuela. Luego también está la sugestión individual o colectiva. En el caso de las apariciones de la Virgen, por ejemplo, habrá que creerle en la persona en cuestión. Y no solo se trata de pensar que no miente, sino también de ver si ha tenido alguna especie de alucinación. Resulta sospechoso que la aparición se da mientras la persona reza o lee la Biblia. Pareciera ser alguna especie de sugestión que atrae lo que se desea. Menos mal que no les da por leer con la misma intensidad el Señor de los Anillos. Y por último también están las curaciones milagrosas. Personas que con enfermedades graves y ninguna posibilidad de sanar, vuelven a tener una vida normal tras rezar. En estos casos una explicación plausible es el efecto placebo. Consiste en la curación de un paciente que gracias a un medicamento o un tratamiento que en sí no hace absolutamente nada, se consigue que la persona mejore. El efecto se da porque una persona con autoridad, un médico o un sacerdote por ejemplo, le aseguran al enfermo que la solución que le ofrecen es eficiente. Si una persona reza con fe para su propia curación y su comunidad religiosa también reza por él, y se lo hace saber, él mejorará siempre que crea que rezar vaya de algo. El efecto placebo está demostrado científicamente. Lo que en realidad nos genera suspicacia es que hechos que la ciencia no haya podido todavía explicar se atribuyan directamente a la autoría de Dios. ¿Cómo pudiera demostrarse que el rezo hace que Dios intervenga en tu curación? ¿Cómo saber si una hostia que se transforma en tejido humano es Dios enviándonos un mensaje? Al final se trata de un asunto de fe. O crees o no crees en él. Y no es necesariamente algo malo. Si una persona se cura tras rezar, bien sea porque Dios intercedió por él o bien sea por el efecto placebo, malo no es. Lo que sí es nocivo es que como es un asunto muy, mucho misterioso, se presta a adivinen la estafa. Casos de personajes que realizan supuestos milagros masivos en lo que se parece más a un talk show que a un rito religioso, y por el que cobran altas sumas de dinero en la entrada, u otros que cobran por rezar por alguien que se encuentra en necesidad. Así que ya sabes, los milagros, si existen, no se compran. Si te ha gustado este video, comparte, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Un saludo Illuminati para todos. Apóyanos en Patreon y pronto nuestro capítulo sobre los 50 mil suscriptores.